Ya conocemos la sanción que le ha caído a Jude Bellingham en esta liga completamente adulterada después del robo en Mestalla. Y atención porque a Carlo Ancelotti lo quieren meter en la cárcel al lado de Dani Alves. Va a entrar antes en la cárcel Carlo Ancelotti que el propio Juan Lapuerta manejando bolsas de confeti. Y tenemos que hablar también de la albondiguilla con Rolex. Medina Cantadelejos que en las últimas horas al parecer la Guardia Civil le está investigando porque ha destruido información sobre el caso Negreira. O eso sospecha la Guardia Civil. Muchas cosas de que hablar. ¡Comenzamos! Mucho de que hablan en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que antes de pasar con los temas del vídeo quiero hacer una reflexión. Sí, yo que vengo aquí, te cuento las noticias, nos echamos unas risas y aquí paz y después gloria. Bueno, pues hoy quiero hacer una reflexión muy cortita en la que, bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Somos ya más de 45.000 suscriptores y de verdad que es una pasada. En abril vamos a cumplir un año subiendo contenido diario. Yo antes de eso tenía el canal un año antes, pero empezaba a subir pues un vídeo a la semana, dos vídeos a la semana como mucho. Vi que iba gustando y al final me animé a subir contenido diariamente y desde abril no hemos fallado. Cada día mínimo dos vídeos diarios. Empecé con un vídeo diario, luego ya dos vídeos diarios y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo. Si no te has suscrito al canal, ya sabes, botoncito rojo, es gratis, no va a ir Juan Lapuerta a tocarte ahí a la puerta de casa para decirte que pagues vikingo estudios ni la palanca de vikingo estudios. No te preocupes que es totalmente gratis y ya sabéis, dadle a la campanita para que YouTube os avise de cuándo subo vídeo. Pero aparte de dar las gracias, la reflexión va con que yo no me olvido de los orígenes del canal. No me olvido de que yo también tuve 500 suscriptores, 600 suscriptores, 1000 suscriptores, 100 suscriptores y que no había tantas visualizaciones y veía los creadores de contenido más grandes. Entonces veía cómo lo hacían, qué hacían, cómo se comunicaban, qué palabras utilizaban, si tenían entradilla, si no tenían entradilla, las etiquetas, las miniaturas, si subían dos, tres vídeos diarios, qué hacían, ¿no? Y yo me fijaba en todo, como es lógico. Y yo en su momento recibí mensajes de te copias de tal, te copias de cual, pues lógicamente tienes referencias. No utilizas los mismos colores en las miniaturas ni nada de eso para que no se confundan unos vídeos con otro y diga, pues este es tal y luego no es tal, ¿no? Pero lo que no se puede copiar es la forma de comunicar, es la forma de decir las cosas. Cada uno tenemos nuestra chispa, ¿no? Por así decirlo. Y por lo tanto, pues eso es muy personal. Por mucho que tú te fijes en las miniaturas, en la entradilla, en las etiquetas, no se puede copiar como es cada uno. Y aquí tenemos que ser naturales a la hora de comunicar. Bueno, yo tengo una forma muy particular, ya lo sabéis. Y no quiero que hagáis eso con los creadores de contenido que son más pequeños. En los últimos días lo he visto con pequeños y con grandes, porque he visto que ha habido creadores que han subido contenido de los narnianos y le estáis poniéndote copias de vikingo blanco. Son unos pichas frías. Ha sido mayoritario, pero sí he visto algún comentario. Y en los grandes, fíjate que me da más igual, pero en los pequeños, por favor, no hagáis eso. Sé que hay gente que se fija en las miniaturas como las hago, al igual que yo me fijé como las hacían. Sé que miran las etiquetas, sé que utilizan palabras o motes que yo utilizo aquí. A mí no me molesta. No me molesta. A no ser que sea una cosa flagrante que me quiten la miniatura y la pongan en su vídeo y la he hecho yo. Ellos se curran su trabajo. Ellos se curran sus miniaturas. Ellos se curran sus vídeos. Tengamos respeto a eso. Comunican de una manera por más allá de que utilicen alguna palabra o algún mote como yo utilizo aquí. A mí eso no me molesta para nada. Y no vayáis a intentar hundir a gente que intenta crecer en la plataforma. Por eso, como a mí me lo dijeron en su día y no me gustó, sinceramente no me gustó porque decía, joder, yo me hago mis propias miniaturas. No se las encargo a nadie. Yo me edito mis vídeos. Yo me grabo. Lo hago todo. O sea, lo hago todo yo. Paso horas delante del ordenador y que venga gente a decirte, pues te copias de tal. Pues sí, claro que tienes referencias. Y al igual que yo tenía referencias en su día, pues ahora soy la referencia de cierta gente porque ven los vídeos y dicen, joder, qué gracioso esto. Qué gracioso lo otro o tal. Y a mí eso no me molesta. No me molesta para nada. Y quiero que tengáis eso en cuenta a la hora de poner un comentario. Sé que no ha sido mayoritario, pero sí en algunos canales, pues sí he visto que te copias de vikingo blanco y eso no es así. Deja de copiar a no sé quién. Eso está feo, ¿sabes? Si intentas hundir a la persona y se curra su trabajo, se curra su vídeo, se curra sus historias. Y mientras no robes ahí, digamos, no cojas mi miniatura, que la he hecho yo, y te la pongas en tu vídeo, pues yo no tengo ningún problema. O cojas un clip mío sin permiso, que yo lo han hecho y ni siquiera he dicho absolutamente nada. Pues yo no tengo ningún problema en eso. Cada día somos más y es normal. Y yo estoy agradecido a eso, que cada día somos más. Cada día pues hacen más gracia las cosas que hacemos aquí. Y esto es una comunidad, yo creo, bastante sana y lo que nos dedicamos es a dar cera a los narnianos y a contar lo que pasa alrededor del Real Madrid. Y ya está. Esa es mi reflexión. Por favor, no me olvido de mis orígenes. A mí me lo hicieron. No me gusta cómo me lo hicieron a mí. Así que, por favor, no se lo hagáis ahora conmigo a los demás, ¿vale? Porque de verdad que es complicado ir subiendo y yo entiendo lo que están pasando esos creadores de contenido que están ahora en 500, 600, 700 suscriptores y que quieren subir y algunos tienen muchísimo talento y seguramente llegarán donde se propongan. Así que simplemente quiero dar ese mensaje y ahora ya sí, vamos primero con que a Carlo Ancelotti lo quieren meter en la cárcel y va a compartir celda con Dani Alves. No ha empezado bien la mañana para el Real Madrid ni para su entrenador Carlo Ancelotti, al que le ha pillado en plena concentración, que la Fiscalía Provincial de Madrid le pide cuatro años y nueve meses de prisión por defraudar Hacienda a los ejercicios de 2014 y 2015. En este caso le reclama un millón de euros, que es lo que habría defraudado, por ocultar sus derechos de imagen en esos dos años. Ancelotti lo habría cedido a una sociedad que carecía de actividad real, instalada en las Islas Vírgenes. No declaró dos millones de euros en el ejercicio de 2014, un millón de euros en 2015 y por eso la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, al que la noticia, insistimos, le ha pillado, concentrado para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el RB. A ver, pongámonos serios, no le van a meter en la cárcel por esto. Lo que pasa es que si se ponen un poco farrucos iban a ir a juicio, porque ¿qué pasa con la agencia tributaria, Hacienda? Ellos te acusan y luego tú pues te tienes que defender y tienes que ver si estás de acuerdo o no. ¿Qué pasó con Xavi y Alonso? A Xavi y Alonso lo han perseguido y normalmente siempre es por los derechos de imagen. Desde luego, a ver, muy transparente no parece lo que ha hecho Carlo Ancelotti con esas entidades que estaban en paraísos fiscales, que aquí no lo dice, pero sí, estaban en paraísos fiscales, y a ver, muy transparente no parece. Parece más bien que te has querido ahorrar algo de los derechos de imagen y vamos a ver qué dictamina un juez. No va a entrar en la cárcel, como mucho, pues lo que le va a pasar es que la agencia tributaria tenga razón y lleguen a un acuerdo y pague lo que le corresponda pagar, no va a ir a la cárcel. Lógicamente, lo que pasa es que Carlo Ancelotti, pues seguramente sus abogados no estén de acuerdo con lo que ha dicho la agencia tributaria, como pasó en su día con Xavi y Alonso, y quiera seguir para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tienes que tener un par de huevos, porque si lo que has hecho no es legal o considera un juez que no es legal, puedes ir a Chirona. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene dinero, pues les acusan y por el miedo de pisar el mismo patio que Dani Alves, pues dice, oye, yo te pago y a mí, mira, déjame en paz. Yo no quiero saber nada. Me han pillado con el carrito de Lelaos en el caso de que te hayan pillado y en el caso de que esté la cosa ahí y que haya diferencia de criterios y tal, pues normalmente se intenta llegar a un acuerdo y se acabó. Yo creo que Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo, creo que Leo Messi le cayó, creo que un año de cárcel o algo así, para no entrar en la cárcel y luego llegó a un acuerdo económico, pero al final, a ver, las cantidades de Messi eran mucho más altas y por eso pues se llegó hasta el final y creían que tenía razón, que creían que los abogados de Messi pensaban que tenía razón. Y siempre es por el mismo tema, derechos de imagen, porque ¿qué pasa? Que al final lo del IRPF, pues está muy claro, lo de tu trabajo está muy claro, tú tributas por lo que cobras y se acabó, pero los derechos de imagen son algo que está ahí como en un limbo y Hacienda siempre ataca ahí a los derechos de imagen, que dice, no, es que los derechos de imagen, claro, los derechos de imagen, ¿dónde se tributan? ¿dónde se tienen que tributar? Es complicado y hay diferencia de criterios, según qué contable le preguntes sobre esta tributación de los derechos de imagen del jugador o, en este caso, del entrenador. Pero vamos, que al final, pues la mayoría pactan con Hacienda, oye, ¿cuánto hay que pagar? ¿Es tomar la multa? Venga, es tomar la multa y se acabó. Y dejadme en paz, porque lo único que quiero es estar tranquilo y luego estos son quebraderos de cabeza. ¿Qué pasa? Que hay gente que directamente dice, yo tengo razón y tengo unos huevos de hierro, que es lo que pasó con Xavi Alonso, que ya no sé cuántas veces le ha ganado a la agencia tributaria y siguen recurriendo y siguen recurriendo. Yo supongo que habrá un día que ya será sentencia firme, no sé si lo es ya, y Xavi Alonso, pues dejará de pelear. Pero a Xavi Alonso le pedían cárcel y que no, y que no, y que no, y que no, y que esos derechos son míos, son míos, son míos. Y ha ido ganando, 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 ganando. Y de momento, pues así, pero es cierto que lo de la agencia tributaria es algo complicado. Es algo ahí bastante complicado y veremos a ver qué es lo que pasa. Porque claro, luego el tema es que si sales inocente, por ejemplo, en este caso, es que te reclaman que no has tributado y realmente te dice un juez que no tenías que tributarlo, al final lo único que pagan es las costas del juicio, en este caso. O sea que, la verdad que no se pillan los dedos, eso sí, el inspector de Hacienda cobra su bonus. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si tiene razón Hacienda, pues lógicamente tendrá que pagar, no pisará el patio de la cárcel. Y ahora ya sí, vamos con esa sanción a Bellingham. Lo comentamos aquí mismo en el diario Marca, porque total, están hablando de lo mismo en todos. Dos partidos de sanción a Bellingham por su tarjeta roja en Mestalla. Competición le castiga al entender que hubo menos precio o desconsideración a Gil Manzano. La tarjeta roja que vio Bellingham en Mestalla le cuesta al inglés dos partidos de sanción, según ha resuelto el comité de competición por actitudes de menos precio o desconsideración hacia el árbitro del encuentro Gil Manzano. El Real Madrid tiene previsto recurrir a apelación para intentar rebajar la sanción del inglés, que ahora mismo se perderían los partidos ante el Celta el domingo en el Bernabéu y el sábado 16 de marzo en Pamplona ante Osasuna. En el acta del encuentro de Mestalla, Gil Manzano reflejó así la expulsión a Bellingham tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego se dirigió hacia mí, corriendo en actitud agresiva y a grito, repitiendo en varias ocasiones It's a fucking goal. En su resolución, competición señala que el repetido visionado de las imágenes no ha permitido a este comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. El tono y la actitud del jugador y el número de veces que se repite la frase resulta determinante para contextualizar la acción y el efecto de las palabras concretas pronunciadas por el jugador, más allá de su traducción literal. Lo de actitud violenta se lo ha sacado de los putos huevos Gil Manzano. La realidad es que el comité lo que dice es que no puede probar que no haya sido así, que no haya sido violento y que no haya repetido que las imágenes que se ven no puede decir el comité que no haya sido como dice el árbitro. Entonces, por lo tanto, son dos partidos de sanción. El Real Madrid, lógicamente, va a recurrir porque en esta liga corrupta aquí todo vale. Decir It's a fucking goal es un jodido gol, pues no creo que sea motivo para expulsar porque no creo que sea ninguna desconsideración al árbitro. Una desconsideración al árbitro puede ser aplaudirle en la cara. Eso sí puede ser una desconsideración. Pero decir es un jodido gol, yo es que de verdad no creo que sea una desconsideración porque si eso es desconsideración, entonces acaban los equipos todos los partidos entre dos y tres jugadores como mucho por equipo. Es así. Eso no es desconsideración hacia el árbitro. Y desde luego, lo que no corre es en actitud violenta ni nada. Lo único que le dice, a ver, en un momento en el que en contexto del partido es el que es, no esperarás que venga ahí totalmente calmado y no, pues viene lógicamente alterado por lo que ha ocurrido. Pero eso no es ninguna desconsideración ni motivo para expulsar a ningún jugador. Entonces eso es como mucho amarilla. Como mucho. Pero vamos, que hemos visto a Luis Suárez cara a cara con el árbitro y decirle cagón. Y aquí no ha pasado nada. Y entonces vemos como Bellingham le dice, es un jodido gol. Que lo es. Y después del robo que nos metió encima, nos van a quitar a Bellingham dos partidos. Porque veremos a ver lo del comité de apelación, pero a mí me da que van a ser dos partidos. Como mucho vamos a decir que nos quita a Bellingham uno. Pero es que no nos lo tenían que quitar ninguno. Porque realmente no es ninguna desconsideración ni ninguna actitud violenta. Simplemente dice que es un jodido gol. Y ahora vamos con la albondiguilla con Rolex. Como veis, Libertad Digital nos dice que la Guardia Civil investiga la destrucción de documentos en el CTA de Medina Cantadelejos tras estallar el caso Negreira. En declaraciones a las que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores preguntan sobre la destrucción de documentación sobre Negreira por el Comité Técnico de Árbitros. La Guardia Civil investiga la destrucción de documentos en el CTA que preside Luis Medina Cantadelejos tras estallar el caso Negreira el 15 de febrero del 2023. Tal y como publicó Libertad Digital, el adjunto a la presidencia del CTA y mano derecha de Medina Cantadelejos, Rubinos Pérez, aseguró a la Guardia Civil en su declaración como testigo ante el pasado 9 de octubre que no había informes arbitrales de temporadas anteriores. Aunque sí existía la relación de puntuaciones de cada uno con su nota en el Comité Nacional. Dicha declaración aumentaba las sospechas de los investigadores del caso. En la declaración como testigo del jefe de contabilidad del CTA, Isaac Hernández, a la que tenía acceso a Libertad Digital, la Guardia Civil no se andaba con rodeos y formulaba la siguiente pregunta. Con respecto a la etapa de la presidencia de Luis Medina Cantadelejos y a su vez anunciarse en prensa el caso Negreira, se adoptó alguna medida interra u ordenó la destrucción o fiscalización de documentación relacionada con este, el jefe de contabilidad aseguró que no lo sabía. ¡Finjamos sorpresa! Yo no soy ningún experto en temas de policía, Guardia Civil, cuando hay que hacer un registro, etcétera. Pero yo creo, desde la lógica más aplastante, que cuando sale el caso Negreira, ahí es donde la Guardia Civil tenía que haber ido, sin dar tiempo de reacción, al comité técnico de árbitros. Salta el caso Negreira y allí la Guardia Civil en la puerta. ¡Hola! Estamos aquí Medina Cantadelejos, al bondiquilla con roles, no huyas. Que vamos ahora a registrarte tu despacho. Y vamos a registrar todo lo que haya de Negreira y nos vamos a llevar absolutamente todo. En ese momento era en el que había que haber hecho un registro. Por lo demás, pues bueno, ya nueve meses después, pues imagínate, si da tiempo a que nazca un niño nueve meses, pues imagínate lo que habrán hecho. Habrán ahí hecho absolutamente de todo. Habrán violeado el comité técnico de árbitros, habrán destruido todo lo que tengan que destruir, vamos. O sea, tiene que haber sido aquello, pues, tremendo. Yo creo que desde aquí, desde mi casa, yo creo que veía el fuego de cómo estaban quemando los papeles en el comité técnico de árbitros. Pero bueno, la Guardia Civil sabrá. Yo creo que es mejor tener la prueba, a tener la evidencia de que han destruido pruebas. Siempre es mejor tener la prueba y saber qué es lo que han destruido o qué querían destruir y tener absolutamente todos los datos sobre Negreira. Ahora tener la evidencia de que sí, que han destruido cosas de la etapa de Negreira, pues no te sirve de nada. Simplemente tienes la evidencia de que han destruido cosas y que querían ocultar cosas, pero no tienes la prueba que querían ocultar. Entonces, pues bueno. Y bueno, os leo en comentarios sobre todo lo que hemos tratado en el vídeo de hoy. Vídeo completito, con reflexión incluida. Ya sabéis, hay que cuidar a los creadores de contenido que están creciendo y ser respetuosos. Que el contenido de los narnianos no es exclusivamente mío. Lo puede subir cualquiera y no hay que ponerle en comentarios. ¿Te fijas de no sé quién? No, eso está mal. Está feo y no hay que hundir a los creadores de contenido. Ni a los pequeños ni a los grandes, ¿eh? Pero bueno, sobre todo a los pequeños que están empezando y a lo mejor eso dice, a ver si van a venir ahora aquí a tocarme las narices. Están todos los días aquí diciéndome ahora y no voy a subir este contenido. Se cortan de subir según qué contenido. No hagáis eso. Que aquí hay sitio para todos y cada uno pues elige a quién quiere escuchar, a quién quiere ver y qué estilo le gusta más. Así que no os preocupéis. Por mi parte, desde luego, me guío por cómo soy y no soy envidioso ni nada de eso, ni soy rencoroso ni todo ese tipo de historias y por favor, respeto máximo a todos los creadores de contenido desde los que tienen un suscriptor hasta los que tienen 3 millones. Contenido, cada uno elige qué quiere subir y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!